He comprendido que tus ojos negros No me adoraron lo que yo pensé Vengo a decirte que me voy muy lejos Buscando el sol de un nuevo amanecer Me da nostalgia abandonar mi tierra Pero me voy en busca de otro amor Que sea tan manso ni el agua entre arenas Que sea sincero como yo lo soy Me voy mañana y para mí es orgullo Saber que en el mundo tú no eres benita Recorreré todo caro y oscuro Buscando futuro pa' mi pobre vida Va sufriendo mi pobre corazón Al recibir esta fuerte caída De lo más alto que tiene el amor De lo más lindo que tiene la vida De lo más alto que tiene el amor Ay de lo más lindo que tiene la vida Me voy sin ti porque tu mundo no es el mío Venga fue libre que la luz era una estrella Pero no olvides que tu amor fue mío Aunque hoy vaya perdido en mi vida andariega Pero no olvides que tu amor fue mío Aunque hoy vaya perdido en mi vida andariega Pa' mi hermanita Risa Leonor Sonita Un verano que siempre acompañas El canto triste de este trovador Brindame luz al pie de esta ventana Pa' protestar contra este falso amor Lloran mis ojos, cayó mi guitarra Pero esta noche te vengo a decir Que esta caída que hoy sufre mi alma Será más tarde para ti sufrir Si no me marcho yo me vuelvo loco Si ya no soporto lo que dentro llevo Seré mi río que por muy caudaloso Siempre busque el llano para ser sereno Va sufriendo mi pobre corazón Al recibir esta fuerte caída De lo más alto que tiene el amor De lo más lindo que tiene la vida De lo más alto que tiene el amor Ay, de lo más lindo que tiene la vida Me voy sin ti porque tu mundo no es el mío Me creo feliz frente a la luz seré otra estrella Pero no olvides que tu amor fue mío Aunque hoy vaya perdido en mi vida andariega Pero no olvides que tu amor fue mío Aunque hoy vaya perdido en mi vida andariega Ella es en la campos ¡Glori! 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 ¡Glori!